Lo cierto es que cada día que pasa la pocilga de Moncloa es más pocilga. Ya la adelantamos, dimos nosotros la exclusiva ya hace tiempo. ¿Se acuerdan cuando le dijimos que Ábalos le había sustraído un pendrive a Coldo? ¿Se acuerda que lo dimos aquí en exclusiva? Aunque ahora salga en todos los lados, pero la exclusiva se da aquí. Hay que reconocer el trabajo que se hace en Distrito de Televisión, igual que nosotros reconocemos el trabajo de los compañeros. Pero esto es España. Esto es España y, amigos, a algunos les gusta acaparar toda la atención sin tener en cuenta lo que hacen los demás. Pero bueno, da lo mismo, amigos. ¿Se acuerdan esa exclusiva que le hablábamos de que Coldo tenía un pendrive de Ábalos? ¿Se acuerdan de que le decíamos que Ábalos estaba pidiendo, por favor, devuélvanos ese pendrive? Pues al parecer, amigos, en ese pendrive había lo que le estábamos contando. Hay conversaciones, hay conversaciones entre Sánchez y Ábalos muy comprometedoras. Hay conversaciones que al parecer desvelan claramente el viaje de Delsi Rodríguez y también el rescate de Europa. Y atención, que ya se lo decíamos, que a pesar de que Bolaños ha capado el primer informe de la UCO y ha quitado 43 folios del mismo, hay información de sobra para que Pedro Sánchez pueda en breve ser imputado. Y es que el fantasma de la imputación recorre día sí, día también, Moncloa. Lo recorre. Porque lo que estamos viendo en estos instantes, amigos, es directamente la caída de una trama mafiosa que se ha dedicado a dirigir este país durante seis años. Hasta el punto de que el DAO, la mano derecha de Marlaska, ha ido a preguntar al AUCO que qué decían esos pendrive. Esto es una vergüenza. Ese DAO, ese señor... Mi abuelo fue guardia civil. Mi tío es guardia civil, mis primos guardia civiles. Tengo casi toda la familia guardia civil. Y que un tipo que se ponga ese traje de la vermelita, se ponga de al lado de presuntos delincuentes y que sea un sicario de presuntos delincuentes, es un insulto al duque de la humada, un insulto a la guardia civil y un insulto al rey de España. Y está bien. Porque en un país sin valores, sin principios, todo empieza a podrirse. De tal forma que hasta que los que tienen que defender la dignidad de su traje son capaces de irse con los malvados, que pudren, que destruyen y que roban a manos llenas en una nación llamada España. Y es que hasta tal punto llega la indignidad que cuando le preguntan a Pilar Alegría, la que han visto, que decía, luego la veremos, decía que Ayuso, bueno, que ha faltado al trabajo, a no ir a con Pedro Sánchez. Pero fíjense, le preguntan sobre la corrupción del PSOE, sobre la pocilga, sobre la montaña de basura, la montaña de corrupción que está aplastando al PSOE y al Partido Socialista, a Moncloa y a su gobierno. Y fíjense en lo que responden, véanla. Y por otro lado, me gustaría preguntar si ha pedido el dado de la Guardia Civil al general de la UCO vigilar información personalísima de Ábalos, tal y como queda reflejado en un WhatsApp en el que él se equivoca el grupo y si teman que exista información que pueda comprometer al Gobierno. Gracias. ¿Me puede repetir, perdone, la segunda pregunta, que no la he entendido? Que si ha pedido el dado de la Guardia Civil al general de la UCO vigilar información personalísima de Ábalos, estaríamos hablando de unos pendrives que el exministro ha dicho que serían una información muy personal. Y bueno, esto queda reflejado en un WhatsApp en el que se equivoca el grupo, ha salido publicado en el confidencial y si temen que ese tipo de información pueda comprometer al Gobierno, ¿qué creen que puede ser? Gracias. Vamos, sobre la segunda cuestión que me plantea es que no sé ni de lo que me habla. Aquí desde luego hay una investigación que todos ustedes conocen por parte de la UCO que llevará su trámite correspondiente y evidentemente lo único que le puedo decir en nombre del Gobierno es que siempre vamos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia cuando así se nos reclame. Hombre, hemos avanzado, pilarica, hemos avanzado. Ya dice que hay una investigación de la UCO que afecta al presidente del Gobierno. Ya no es que estos fangos son mentiras, los pseudomedios, no, no, no. Ya reconoce que hay una investigación de la UCO, pero dice, no sé de qué me están hablando. O sea, no sabes, ignorante de la vida, que el número dos del ministro del Interior ha pedido al jefe de la UCO que a ver si le puede dar información sobre los pendrives de Ávalos y lo ha dicho en un chat. O sea, vas a una rueda de prensa del Gobierno y la noticia estrella que afecta a tu Gobierno de mangantes, no la conoces. Ay, hija mía, con lo bien que lees las mamarrachadas que te apuntan y con lo poco que eres capaz de recibir cuando hay noticias que afectan tan gravemente a tu Gobierno. Pero es que hoy Pilar Alegría, como siempre, ha estado espléndida. La verdad que el día que se vaya, amigos, vamos a estar muy tristes, porque en este circo de Don Pirolo hay payasos malos y payasos que incluso ya hacen hasta gracia o dan pena. En este caso, amigos, Pilar Alegría, pues decidan ustedes mismos, o hacen gracia o dan pena, diciendo que es que Ayuso no ha ido a ver a Pedro Sánchez porque ha cometido asentismo laboral, dice. La inonante de la vida que ha cometido asentismo laboral. Escúchenla. Y cuando la señora Ayuso decide no asistir a esta reunión, yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de asentismo laboral, que es faltar a tu trabajo, no cumplir con tus responsabilidades, única y exclusivamente, por caprichos personales o, si me permiten, por intereses personales o tacticismos internos. Pues ahí lo tenemos, sus tacticismos internos. O sea, llega el presidente del gobierno, se va de viaje oficial a Bruselas, en una conferencia de prensa oficial, la llama corrupta. A su novio, delincuente, confeso que el centro de la corrupción en España está en Madrid. Y ahí es verdad, ahí tiene razón Sánchez. El centro de la corrupción en España está en Madrid, pero no está en el Palacio de Correos. Está en Ferraz y está en Moncloa. Y después de todo esto, después de estar dando un golpe de Estado, del cupo catalán que destroza directamente el sistema de financiación autonómica en España, de la amnistía que rompe el Estado de Derecho en dos, de pactar con terroristas, con golpistas. Después de todo eso, y además de estar pringado de corrupción, hasta arriba, va a ir la señora Ayuso a blanquear a Pedro Sánchez y ya está bien. Y lo que ha hecho la señora Ayuso está muy bien. Y aquí estamos, o estamos en frente del mal, señores de Génova, o estamos en frente del mal, o el mal acabará con vosotros. Porque ya está bien, estos paños calientes, estos que van a las comisiones del Senado y ponen aquí a un cuñado a hacer un interrogatorio, estos señores que están en el Congreso de Diputados y no son capaces de darse cuenta que aprueban una ley que beneficia a los terroristas. Ya está bien, señores, hagan oposición, que para eso les pagan, que para eso le han votado a la gente. Y quien no le guste en el Partido Popular lo que ha hecho Ayuso con Sánchez, que es lo que tenían que haber hecho ellos, pues que se rasque, si le pica. Y es que el señor fijó que hoy, pues bueno, ha hecho un poco como Salomón, le ha dado la razón Ayuso, estaría bueno, que no, pero es que ya está bien. Le está atacando todo el Partido Socialista Obrero Español. El presidente de gobierno en una cacería sin precedentes. El presidente de gobierno salpicado por el mayor caso de corrupción. Y tiene el valor de hacerlo. Y mientras los compañeros se echan a un lado, el Bojas en PEDE, poniendo a Ayuso y a Sánchez, poniendo distancias iguales a uno y a otro, ¿pero esto qué es? Pero hoy el señor fijó, parece que ha respaldado a Ayuso. Vamos a escucharlo. Cada día que el gobierno dedica a esfuerzos de maniobras de distracción para tapar sus escándalos, es tiempo de recursos públicos que se van por el sumidero. Cada día que el Estado de Derecho está en cuestión por escándalos, es un día de incertidumbre y de inseguridad en nuestro propio crecimiento. Y cada día de un gobierno repleto de racionales sospechas de corrupción, es un día de descrédito internacional para España. Un gobierno no puede dedicarse a socavar los controles democráticos. Hemos vivido demasiados episodios estos años en los que quedó claro que al gobierno le estorbaba. Primero el Poder Judicial, después los medios de comunicación y, por supuesto, la oposición. Y ahora sabemos que no buscaba otra cosa que la impunidad. ¿Por qué? Porque sabía que tarde o temprano todo iba a empezar a salir a la luz. Y esa es la mejor prueba de cargo contra un gobierno con los pies de barro y con el prestigio embarrado. Pues eso tenemos, amigos, un gobierno de barro, un gobierno que sabía que tarde o temprano iba a salir todas estas cosas y necesita estar en el gobierno para retrasarlo como sea. Esa es la realidad. Pero hoy, amigos, tenemos un programón que no se lo pueden perder. Hoy van a estar aquí los protagonistas de la noticia y, sobre todo, vamos a hablar de ese pendrive. De ese pendrive que directamente apunta a Pedro Sánchez. Y es clave para saber la verdad del caso de Elsie Rodríguez, para saber la verdad de Air Europa, del rescate de Air Europa. Por cierto, que ayer Aldama pedía su comisión. Por lo tanto, ratifica que hizo de intermediario para que el gobierno le diera el dinerito a los de Europa. Por lo tanto, el tráfico de influencias cada día está más cercano. Pero, además, tenemos información confidencial de la UCO y de Sánchez de la República Dominicana. Eso lo pueden perder.